En las afueras de la avenida Enrique Ramírez de la capital michoacana fueron atacadas a balazos ocho personas a las 5 horas de este lunes. Hombres armados les dispararon en repetidas ocasiones y tres de las víctimas murieron en el lugar de los hechos. Vecinos informaron a la policía de Morelia sobre las detonaciones de las armas de fuego. Otras cinco personas fueron trasladadas a diferentes hospitales de la ciudad y a las horas, tres más fallecieron. Tras el reporte sobre unidades implicadas, la avenida fue cerrada a la circulación por elementos de seguridad, al igual que se realizó un operativo en la avenida Acueducto y el acceso al ramal Camelinas fue restringido en ambos sentidos. El personal policial implementó un dispositivo de seguridad y ubicó los vehículos Dodge y Jeep en el ramal Camelinas, en donde se encontraron indicios de su posible relación. En la zona se mantuvo durante la mañana el despliegue de una acción operativa por parte de efectivos de la policía Morelia. Con imágenes e información de Julio César Aguirre, Agencia Cuadratin. Gracias por ver el video.